Ser yo, conduciendo a casa desde la ciudad una noche, llevo a un amigo de pasajero, observo una figura en la zona de hierba que divide la carretera, figura con vestido de novia, en cogerse de hombros, probablemente de una fiesta, el coche se acerca, señales de advertencia, mujer parece gritar, mandíbula contorsionada, la cara parece de plastilina, cabeza moviéndose antinaturalmente, deja a tu amiga, decide volver por si está herida, o tal vez una foto, nada, pasan unas semanas, viene mamá, me cuenta su espeluznante mañana, ¿qué pasó? estaba dando marcha atrás en el camino de entrada, ¿y? una mujer vestida de novia estaba al final, dijo que esperó a que pasara, ella se quedó quieta, mamá le pitó, nada, la mamá salió para decirle que siguiera adelante, no había nadie, eso fue hace un mes y desde entonces no ha pasado nada, debería preocuparme, ser yo, 23 años, demasiado arruinado para pagar la factura de internet, poner mi ordenador en la mesa de la cocina y abrir la puerta de atrás, robo el wifi de los vecinos, la puerta trasera del vecino está a pocos pasos de la mía, duplex en un complejo, tarde por la noche, medianoche o así, me ando en el ordenador, veo movimiento por el rabillo del ojo, vi un perro que se asomaba por la puerta mosquitera, nada espeluznante, no sé qué clase de perro es, probablemente un chucho, grande, delgado, patas largas, orejas puntiagudas, hocico largo, vierta algo de comida en el suelo para él, no tiene ningún interés en la comida, sorprendente, dado lo delgado que estaba, me doy cuenta de que mis perros no han reaccionado, los encuentro encogidos en mi habitación, completamente ajenos, me burlo de ellos por estar asustados, son perros pequeños. Vuelvo, el perro sigue allí, noto que tiene un aspecto ligeramente diferente, de repente las papadas eran claramente más largas, las orejas mucho más grandes, de repente me siento incómodo, el perro me mira, como si se hubiera dado cuenta, cierro la puerta, el perro salta sobre la puerta mosquitera, me da un susto de muerte, cierro la puerta de un portazo, oigo aullidos toda la noche, otro vecino también se da cuenta, al día siguiente me pregunta si eran mis perros, mis perros se han acobardado toda la noche, no, podría no haber sido nada, pero realmente no puedo hacer justicia a la experiencia en Green Text supongo. Sigo robando internet con la puerta abierta, pero tengo una manta cubierta por si acaso, de vez en cuando oigo algo fuera, mis perros se asustan y cierro la puerta, pero no he vuelto a ver a ese perro. Ser yo, tener unos 4 o 5 años, estar en el asiento trasero de un viejo corvete con el tío conduciendo y mamá en el asiento delantero, eran alrededor de las 12 o la 1. No podía ver el reloj, solo la luna que se asomaba a través del 12 el del bosque, vivir en los apalaches rurales y tener que conducir 80 billones de millas para llegar a cualquier sitio, conduciendo a casa de los tíos en profundo. Recuerdo haberme quedado dormido porque ya había pasado la hora de dormir de mi hijo, recordar finalmente desvanecer y luego golpear las tablas del suelo. Me levanté llorando pero sin hacer ruido. Podía respirar, pero incluso el motor estaba en silencio. Tío y mamá sentados en el coche al ralentí con la mirada perdida, la boca abierta. Muy asustado de lo que es, porque los osos y lobos y pumas y soy poco. Miran así a los faros. Ve los faros brillantes doblándose alrededor de una forma. No desviándose, doblándose. La forma mire aproximadamente 7 pies y es muy distintivamente un maldito búho gigante del tamaño de un hombre. La cosa hombre búho está mirando a un lado de la carretera. ¿Por qué estaba la cosa hombre búho en la carretera para empezar? El silencio alcanza al coche y mis oídos estallan y grito. La cabeza de la cosa búho gira con un clic audible. Todavía puedo ver los ojos cuando cierro los ojos 30 años después. El tío recuerda la noche pero no el suceso. Mamá murió sin confirmación. No puedo encontrar nada sobre el hombre búho gigante excepto a estolas, un archidemonio. Tener unos 5 o 6 años. Viviendo en una casa vieja en Alemania mientras papá estaba en el ejército. Despertar en la cama una noche. No estoy solo. Me siento y miro a mi alrededor. No veo nada. De repente se forma una masa negra en la esquina superior de mi habitación. La habitación estaba oscura, pero esta cosa es mucho más oscura. Mientras el orbe negro flota en el suelo, se transforma lentamente en una persona. ¿Qué es todo esto ahora? Las paredes de sombra en movimientos espasmódicos extraños. Como una especie de baja velocidad de fotogramas espasmódicos. El hombre sombra me ignora y sale de mi habitación. Completamente en silencio. Me levanto para seguirlo, porque niño estúpido. Camina por el pasillo. Completamente en silencio. Baja las escaleras. Completamente en silencio. Se funde con la oscuridad al final de las escaleras y desaparece. Me doy cuenta de que no ha hecho ruido al bajar las escaleras. Nuestras escaleras chirriantes por las que ni siquiera yo a mi edad podría bajar en silencio, y mucho menos una persona de tamaño natural. Lucha o huida, y la huida gana. Corro a mi habitación y cierro la puerta. Esconderme bajo las sábanas hasta quedarme dormido. No fue lo único que viví en esa casa, pero si lo único que experimenté. Mi hermana también le dijo a mi mamá que vio a un hombre sentado en su tocador, diciéndole que iba a estar bien, a continuación, unas semanas más tarde se enfermó de una enfermedad renal rara que casi muere. Muy curioso. Me recuerda a esta historia que mi estricto y sensato abuelo contaba una y otra vez a cualquiera que quisiera escucharle y juraba que era cierta, incluso cuando su estado mental y su memoria se deterioraron más tarde en su vida. Sobre mi difunto abuelo, a finales de los años 50. Nacido y criado en una zona remota, muy religiosa de Grecia, montañosa y apartada. Caminando de regreso a su pueblo una vez tarde en la noche. Escucha algo pisando detrás de él. Es un perro pequeño, casi del tamaño de un cachorro. El abuelo piensa que es extraño, no se había encontrado con ningún perro de ese tipo, especialmente solo en una zona tan remota. No le da mucha importancia, sigue caminando. Continúa escuchando pisadas. Se vuelve de nuevo. Esta vez, jura que el perro era un poco más grande que antes, pero lo descarta como su imaginación. Está ligeramente asustado, pero el perro sigue pareciendo inofensivo, si no un poco extraño al seguirle. El ruido del perro parece hacerse más fuerte. El abuelo se da la vuelta una vez más. Esta vez no hay duda. El perro era definitivamente más grande, considerablemente, y gruñía en voz baja. Ahora está definitivamente asustado, y cada vez que mira por encima de su hombro, el perro es cada vez más grande y parece haber evolucionado hasta convertirse en una especie de sabueso infernal o demonio. Ahora corre para salvar su vida de este sabueso demoníaco, totalmente convencido de que de alguna manera ha atraído a un demonio u otro. A lo largo del camino solitario pasa por una capilla y se mete dentro, cerrando la puerta de golpe y encerrándose en la oscuridad. Se apoya en la puerta jadeando de terror. Mientras lo hace, jura hasta el día de hoy que oyó una voz fría al otro lado de la puerta que le da escalofríos hasta el día de hoy. Tiene suerte de haber estado protegido esta noche. El abuelo cree que el demonio se refería al trozo de tela de un santo ortodoxo, con el que murió, creo, que llevaba encima para protegerse. El santo estaba relacionado con la región de mi abuelo. Otros parientes del mismo pueblo o de pueblos vecinos experimentaron demonios similares, por si alguien tiene curiosidad. Ser yo. Tener 17, 18 años. Con mi novia y un amigo. Vamos a un viejo edificio de oficinas en mi pequeña ciudad. La puerta principal está cerrada, así que caminamos por el lateral hasta un agujero en la valla trasera. El lugar está sucio, no ha visto ninguna actividad desde hace mucho tiempo. En cuanto a la distribución, estaban las oficinas y al lado había una especie de granero de almacenamiento. Era grande con un par de viejas ruedas de alambre y sillas. Damos una vuelta por las oficinas, nada interesante. Fumamos un porro en una oficina y seguimos explorando. Entramos en el granero. Es realmente espacioso con una sola paloma en la habitación sentada tranquilamente, sin importarle que estemos allí. Vamos a una rueda de alambre tumbada de lado como una mesa improvisada. Hay cosas sobre ella. Lo que parece un viejo cuaderno de facturas y dos fotos Polaroid. Fotos de boda. Parecen muy dañadas por el agua. No me sorprende, es un edificio antiguo y probablemente pueda entrar agua. Me entran ganas de quemar una de ellas porque soy un adolescente estúpido. Se quema la mitad de la foto y la mierda salta por los aires. Se oyen fuertes golpes. La paloma se vuelve loca. Vuela constantemente contra las paredes y no para. Se oye otro ruido de golpes en las paredes pero más bajo y notablemente diferente. Se oye un ruido como de metal pesado sobre el cemento. No pe fuera de allí. No se oye nada. Confundido, paseo por el granero. Nada de lo que podría estar haciendo el ruido de molienda, no es como si hubiera algo que oír. Volvemos al granero y los ruidos siguen y la paloma sigue asustada. Salimos de la zona y nos vamos. Se lo conté a otro de mis amigos, un buen peón y difícil de asustar, cuando le conté la historia su expresión se quedó en blanco y con los ojos muy abiertos. Le conté lo de las fotos y se puso blanco y me dijo Anon. Fui allí con el equipo de carreteras y vi esas fotos, las tiré al río, había un pequeño río fuera del complejo y por la carretera lejos de la ciudad. No mencioné los daños causados por el agua. El volvió a mirar un día o dos después y ambas fotos habían desaparecido y la paloma estaba muerta en el suelo. Aquí hay uno sobre mis experiencias en un puente fantasma en Alabama rural. Ser yo en algún momento alrededor de 2007. Vivir a una hora y media de una chica con la que solía ligar, llama la E. Decido conducir hasta allí y visitarla, tal vez conseguir algunos beneficios amistosos. Ella me dice que ella y un grupo de gente que apenas conozco van a visitar un puente fantasma local. Mi primer indicio de que la noche iba a apestar ocurre en el momento en que me encuentro en casa de su amiga, y E no está allí. Nadie sabe lo que le pasó y no puede ponerse en contacto con ella, ella solo totalmente desplomado. Lo que sea, he llegado hasta aquí. Hora de ir a ver mierda espeluznante. Hay alrededor de 8 de nosotros que se amontonan en la parte trasera de un camión y un 4 de mierda y la cabeza fuera de la ciudad hasta el puente. La tradición es que los esclavos fueron colgados de este puente, y se puede ver a la gente sombra caminando por la orilla del agua o sentir un empujón de sentarse en el borde y mirar hacia abajo. El puente está en un camino de tierra. Pasamos y el camino termina en un claro. Todo el mundo se para y se montona. Nuestros pies hacen ruidos de succión mientras caminamos hacia el puente, porque las fuertes lluvias han convertido el claro en un pozo de barro. Nos quedamos un rato en el puente intentando sentir o ver algo, simplemente tirando la mierda. El puente es pequeño y de madera, pero lo suficientemente alto como para colgar a alguien de él. Continúa la historia del puente fantasma de Alabama. El sonido era nuestros neumáticos girando. No hay movimiento hacia adelante. Estamos hundidos. El conductor telefona a un amigo con un cable de remolque, pero pasarán dos horas antes de que salga del trabajo. Estoy atascado al lado de un puente fantasma con un montón de extraños y una chica histérica. Empiezo a hacer lo siguiente mejor y todos salen tratando de empujar el camión fuera de su atolladero. Necesitamos hierba y madera para conseguir tracción. Yo y dos de los chicos empezamos a buscar ramas de buen tamaño en la arboleda para colocarlas bajo las ruedas. Terminamos junto al arroyo y todo va bien hasta que me desmayo. No fue un desmayo como si me hubiera desmayado. La luna estaba brillante y podía ver bien, y luego todo estaba negro como si me hubiera quedado ciego. Del vacío, de repente veo a un hombre negro de unos 50 años mirándome fijamente, y siento puro odio. No estoy seguro de cuánto tiempo duró. Probablemente fue una fracción de segundo, pero se sintió como una eternidad. Mi visión vuelve y miro hacia arriba. De repente me doy cuenta de que había pasado casi por debajo del puente. Mierda, no. Una sensación de inquietud en mis huesos, como si alguna mierda mala estuviera a punto de caer si nos quedamos. Diles a los chicos que tenemos que irnos y volver al camión, pero se ríen de mí y dicen que ya casi han terminado. Vamos rápido. Subo a la camioneta y les digo que he terminado por esta noche. No me importa esperar a que me remolquen, porque alguien va a salir herido si seguimos dando vueltas por el puente. Apenas salieron las palabras de mi boca cuando oímos un grito y maldiciones en la orilla. Uno de los chicos se resbaló en el arroyo y se torció el tobillo. Está sangrando mucho y no puede caminar. Mierda, no. La chica estérica se había calmado, pero se encerró en la cabina después de oírme predecir una lesión. Esperamos a la grúa y acabé conduciendo una hora y media de vuelta a casa a las 2 de la madrugada. Esto no va a ser uno de esos green textos de estoy temblando, llorando y cagándome de miedo mientras tecleo esto. Ni siquiera va a ser particularmente aterrador, solo algo raro que me pasó cuando era más joven. Ser yo, de unos 10, 11 años. No ser yo, hermano menor, padres y abuelos. Vivimos en aproximadamente 100 acres de propiedad en la zona rural de Virginia Occidental. Nuestras casas están a 300 pies una de la otra. El resto del vecindario, 17 casas en total, es de clase media alta. Además del barrio, no hay civilización en 15 millas a la redonda. Dicho esto, al norte de nuestra casa hay 15 millas de bosque virgen, en su mayoría inexplorado. Literalmente el 90% de estos bosques probablemente nunca han sido vistos por ojos humanos que yo sepa. Antes de que yo naciera, mi abuelo taró la mayor parte del bosque de la propiedad y encontró un estanque en el proceso, que lleno de peces. Solía ir a pescar con mi abuelo todo el tiempo antes de que se ralentizara. Nostalgia de mi infancia. Un día los padres están fuera, mamá de compras y papá en el trabajo. Nuestro hermano y yo quedamos a cargo de nuestra abuela. Yo todavía estaba en esa fase de jugar fuera actuando como si fuera el mismísimo John Halo, así que le pregunto a mi abuela si puedo salir. Ella accede pero me dice que me quede cerca de la casa. Después de una hora dando vueltas, oigo una voz al azar. Giré en la dirección que creía que venía, hacia nuestra casa. Lo escuché de nuevo e inmediatamente decidí dos cosas. Por un lado, es la voz de mi mamá. Por otro, viene de nuestra casa o de esa dirección en general. Intento llamarla y empiezo a caminar en esa dirección, pensando que ha vuelto con la compra y no me he dado cuenta. No responde, me llama otra vez. Espera, a la mierda, ¿qué? Me doy cuenta de dos cosas más. El coche de mamá no está en la entrada, la puerta principal de la casa está cerrada y la voz me está llamando por mi nombre. Me detengo en seco y espero a oír la voz de nuevo. Sí, sin duda es mi madre y sin duda me está llamando. Intento contestar de nuevo. No responde. Tras una pausa de unos segundos, vuelve a ser mi nombre. Entonces me doy cuenta de una última cosa. La voz no viene de la casa, viene del estanque. Realmente no me asustó, solo me confundió honestamente. Me di la vuelta y volví a la casa. Escuché la voz llamarme por mi nombre una vez más mientras caminaba hacia adentro. Le conté a mi abuela lo que había pasado. Ella me dijo que no me moviera y salió. Volvió al cabo de unos segundos y me dijo que me quedara adentro, que se estaba haciendo tarde. Son las 3 de la tarde. Le pregunté si había oído algo. Dijo que no. Así que durante todos estos años he asumido que soy un puto esquizofrénico, pero hace poco en la cena estábamos hablando de experiencias raras y mierdas que hemos tenido a lo largo de los años. Saqué el tema y mi abuela me apartó y me contó algo sobre ese día que nunca me había contado antes. La abuela sale, se queda parada unos segundos, oye la voz que dice mi nombre. Está realmente confundida, le devuelve la llamada a la voz usando el nombre de mi madre. La voz dice el nombre de mi abuela. La abuela vuelve a entrar y me dice que me quede dentro porque se está haciendo tarde, e inmediatamente llama a mi madre. Mamá está, de hecho, todavía en la ciudad y no llegará a casa hasta dentro de dos horas. Así que esa es mi historia. Podría haber sido un adicto al crack del complejo de apartamentos, podría haber sido un vecino, pero eso es dudoso. Para llegar a nuestra casa, específicamente para llegar al estanque, tienes que ir muy lejos de tu camino. Literalmente no hay razón para estar en la propiedad. Mi abuela y yo tenemos nombres muy distintos así que no hay manera honesta de que fuera un maldito pájaro o alguna mierda rara como esa. Mi padre adoraba a mi abuelo Buck, vivíamos lejos de ellos, pero papá se aseguraba de visitarlos todos los veranos. Entonces el abuelo Buck murió, papá se enteró por teléfono y rompió a llorar. Yo tenía 16 años y nunca lo había visto así. Sí. Debería haberle abrazado, pero me fui a mi habitación y lloré también. El funeral estaba abarrotado, tengo mucha familia. Todo el mundo estaba muy emocionado. Todos menos la abuela. Después del elogio, ella pidió estar a solas con el cuerpo del abuelo Buck. Mi familia se dirigió hacia la parte trasera de la funeraria para salir de la sala. Pero me senté allí por un minuto observando a la abuela. Me di cuenta de que tenía un libro negro en la mano. Instantáneamente, el recuerdo me invadió. Tenía 10 años. Quería a mis abuelos, pero odiaba su vieja casa. Era una desvencijada y chirriante casa de estilo victoriano. Estaba al final de un largo camino, de un color gris ceniza apagado, como una maldita tumba. Un verano, estaba durmiendo en esa casa. Mi hermana Mayor y yo teníamos nuestra propia habitación. Me desperté porque oía Mayor y haciendo ruidos extraños. Alguien estaba bajo las sábanas con ella. La voz del abuelo Buck me dijo. Vuelve a la cama, solo estoy meciendo a tu hermana para que se duerma. Yo, con 10 años, pienso. Vale, abuelo. Me vuelvo a dormir. La siguiente serie de cosas siempre las recordaba vagamente. Pero parecían más un sueño que la vida real. Unas noches más tarde, me despierto de repente sin ninguna razón. Miro hacia la gran ventana detrás de mí. Ahí lo que parece la silueta de una persona cayendo contra el cristal. Al principio, creo que es la sombra de una persona de pie fuera. Pero entonces la silueta gira su cabeza y me mira. Pone una mano en la ventana. No. Salgo corriendo al salón y me tiro en el gran sofá. Me quedo tumbado, asustado, con la piel de gallina por todos los brazos, el corazón acelerado. Eventualmente, pienso, empiezo a quedarme dormido. Pero entonces oigo a mi abuela salir de su habitación. Con un libro negro fuertemente agarrado en la mano, se acerca a la puerta del sótano, frente al sofá. La veo arrastrar los pies rápidamente hacia el sótano. Ni siquiera me vio. Un minuto después, la oigo susurrar ahí abajo. Puedo distinguir un débil resplandor ahí abajo, parpadeante, como la luz de una vela. Estoy a punto de acercarme cuando de repente oigo un fuerte sonido. Es el sonido de tirar una cerilla sobre algo que ha sido rociado con líquido para encendedores. La voz de la abuela se hace más fuerte y la oigo repetir algo, quizás cuatro o cinco veces. Pero no entiendo nada. Pepe asustado. Pronto la abuela sube las escaleras arrastrando los pies. Se congela cuando me ve. Se acerca, me coge en brazos y me pregunta por qué no estoy en la cama. Le pregunto qué estaba haciendo. Me hace callar. Le pregunto qué es ese libro negro. Me dice que no es nada. Mientras me arropa me acerco para tocar el libro negro y ella lo aparta rápidamente, como si le diera miedo que lo tocara. Tiene los ojos muy abiertos. Me dice que no vuelva a tocar ese libro y que me lo quite de la cabeza. Vale abuela. Este recuerdo concreto volvió a mi mente mientras veía a la abuela de pie junto a la tau del abuelo Buck. Ella sostenía el libro negro con fuerza en sus manos. Ella lo había sabido. Se enteró una noche. Entró mientras sucedía. El abuelo Buck saltó de la cama cuando la oyó entrar. Sus susurros eran feroces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? El abuelo Buck agarró a la abuela y le dio una fuerte bocetada en la cara. Le dijo que se callara. ¿Quieres despertar a ese niño? Dijo señalándome a mí. El abuelo Buck la sacó de la habitación y oí como se cerraba la puerta de su dormitorio. Pronto, me quedé dormido. A la mañana siguiente, voy a la cocina y veo a la abuela haciendo tortitas. Todos los demás siguen en sus habitaciones. Le pregunté qué había pasado la noche anterior y se llevó el dedo a los labios. Sus ojos lanzan una mirada de pánico hacia las habitaciones y se acerca y me abraza. Voy a ocuparme de ello, niña, me dijo. Solo quítatelo de la cabeza. De nuevo, mi pequeño retrasado de 10 años piensa, vale abuela y me olvido de ello. Un par de noches después de ver a la abuela salir del sótano. Me despierto de repente y miro hacia la ventana. Ahí está la misma silueta de antes, solo que ahora tiene pequeños círculos blancos donde estarían los ojos de una persona. Esta vez no siento miedo por alguna razón. Entonces el abuelo abre la puerta de la habitación. Entra sigilosamente. Pero antes de que llegue a la cama de mayor y le oigo ahogarse. Se lleva la mano a la garganta y hace un ruido como si tuviera arcadas. Sus pies empiezan a levantarse del suelo y se pone de puntillas, retrocediendo así a la puerta de la habitación. Tiene los ojos desorbitados, me mira, y sus uñas arañan la pared, como si intentara salir a arañazos. Cae por la puerta abierta y sale al pasillo, jadeando. Mi padre sale de su habitación. Está asustado y le pregunta al abuelo si está bien. La abuela también sale de su habitación y me mira. Se pone un dedo en los labios en plan callados. Después de un rato, el abuelo dice. Solo me he caído y me he quedado sin aliento, no es nada. La abuela dice. Sonabas como si algo te estuviera ahogando, buc. Él la miró como si supiera a qué se refería. No estoy seguro de si volvió a mesera mayor y para que se duemiera, pero si lo hizo, no lo recuerdo. Volviendo al funeral. Todos se abrazaban y lloraban mientras salían de la habitación. Entonces se hizo el silencio, y la abuela me miró. Había una sonrisa triste en su cara. Se llevó un dedo a los labios. Luego colocó el libro negro en el ataúd del abuelo buc. Todavía no tengo ni idea de lo que era. Sigo pensando en esta cosa que vi en las colinas que rodean los kairn worms. Tenía 17 años, el año pasado. Viviendo prácticamente entre donde va de los típicos campos y pueblos de verde en Siria nada más que colinas de las tierras altas hasta donde alcanza la vista, también a unas 20 millas de Ben Magdewi. Estaba paseando a mi perro una mañana temprano en mayo. Mis padres todavía estaban dormidos porque eran como las 5 de la mañana. Decidí subir una colina cercana que tarda unas 3-4 horas en llegar a la cima y regresar al pueblo. Hago esta caminata a veces cuando tengo ganas. Todo se sintió super normal, un, simplemente sacando a pasear al perro, medio normal. Llegamos a aproximadamente un cuarto del camino y dejé que mi perro Oscar corriera a este pequeño estanque a unos 30 metros más adelante para que pudiera beber. Mientras camino hacia el estanque, veo a Oscar parado, mirando el agua, donde hay un montón de árboles al otro lado, y haciendo este pequeño y suave ruido de ladrido buf, como si hubiera notado a alguien, pero no estaba seguro si iría tras él porque sabe que lo voy a regañar. Solo creo que vio a una persona, así que le puse la correa en caso de que decida ir tras quien sea que haya visto. Pasaron unos minutos y lo solté de nuevo. Está corriendo, recogiendo palos y simplemente está hiperactivo, así que juego con él un poquito. Empiezo a notar instantáneamente una falta muy clara de pájaros, viando alrededor del área y siento que algo definitivamente no estaba bien con Oscar. Me arrodillo para acariciarlo y él solo me mira como si tuviera miedo de que lo toque. Tomo una pequeña piña y la tiro delante de él en la pista por la que estamos caminando y él solo se sienta allí luciendo triste, trato de caminar hacia él nuevamente. Simplemente sale disparado haciendo un ruido agudo y quejumbroso, y casi tropieza como si estuviera aterrorizado de mí por alguna razón. Grito su nombre y le digo que regrese, pero fue en la dirección donde vio lo que sea que vio en el estanque. Había perdido completamente de vista el sonido de hacia donde podría haber ido durante unos 5 minutos, así que comencé a entrar en pánico y grité su nombre tan fuerte como pude. Me detuve por un segundo y traté de ver si podía escucharlo susurrar en algún lugar, pero absolutamente nada. En realidad, no había ningún sonido de nada, todavía, ni pájaros, ni viento, ni gente a la vista, ni señal en mi teléfono. Empiezo a asustarme y a llorar como que estoy como mierda. El silencio era casi ensordecedor, cada vez que pensaba que había oído a Oscar me detenía y escuchaba, pero nada. Regresé a la pista después de unos 10 minutos, todavía gritando su nombre y llorando y fue entonces cuando escuché gruñidos barra ladridos que venían del bosque. Corrí hacia donde venía y vi a Oscar más arriba en la colina de donde estaba, pero estaba corriendo detrás de algo, pensé que todavía era solo una persona a la que perseguía hasta que grité su nombre lo más fuerte que pude, y griega. Me detuve instantáneamente tan pronto como vi lo que estaba persiguiendo. Lo que vi parecía algo raro pero era un poco más pequeño barra delgado y negro, caminando de dos en dos como una persona. Empecé a sentir un miedo y pánico absolutos mientras corría hacia Oscar tan rápido como podía para alcanzarlo, gritando su nombre y diciéndole que viniera hacia mí. Oscar simplemente se da la vuelta y corre hacia mí con la lengua afuera como si fuera un martes normal. Me alegré de que estuviera bien, traté de mirar hacia arriba para ver dónde había ido, pero no pude verlo, así que puse a Oscar en su correa y corrí tan rápido como pude de vuelta al pueblo. Apenas me importó lo que vi hasta que llegué a casa, algún maldito gran hombre perro, quién sabe, o qué diablos. Cuando Oscar regresó a mí, noté que estaba actuando con normalidad de nuevo, lo cual fue bueno. Me asusta ahora que lo pienso, vivo a menos de una milla de donde lo vi, aunque todavía subo esas colinas con gente porque había estado allí durante aproximadamente un año antes de que eso sucediera, aunque siempre me lo voy a preguntar, como si supiera que va a haber más en algún lugar allá arriba, ¿alguien? Alrededor de caír en Gormsver o escuchar algo como esto. Solo vi la parte de atrás y se dirigía hacia la colina y giraba hacia la izquierda, que era una parte bastante densa del bosque, el camino de la colina sube por un largo tiempo y da vueltas y baja la colina, pero me desvíe del camino porque conozco un poco el camino por esta colina, parecía que realmente no le molestaba que yo gritara o que Oscar ladrara, solo iba a donde iba y yo estaba más concentrado en atrapar a Oscar y correr colina abajo, pero solo ver algo como esto, no es algo que ocurra habitualmente por aquí. Cuando piensas en estas criaturas piensas en todos estos estadounidenses que glorifican estas historias y hacen que parezca que las cosas espeluznantes solo pasan allí, quiero decir, hay algunas historias de criaturas en Escocia, de los años 1200 a 1700, o alguna mierda en las colinas y montañas de por aquí, pero ver lo que era me hizo pensar que realmente debería haber una investigación en profundidad aquí. ¿Alguien más tiene experiencias breves? ¿Cómo encontrarse con una persona extraña en la calle y pasar de largo? Porque he tenido algunas. Las conté aquí en el pasado antes. La primera que me viene a la mente. En mi computadora portátil, acostado frente a ella cubierto con una manta con una almohada en mi barbilla. Solo navegando para tratar de pasar el tiempo antes de desmayarme. De repente huelo un aroma muy claro de madera quemándose, no como las velas que mi familia suele encender, como una brisa que viene sobre una fogata clara. Preocupado de que algo se esté incendiando que no debería estarlo, me dejo caer de lado y miro hacia la oscuridad que me rodea. Hay un sofá frente a mí, detrás de él está el escritorio. Veo una gran y clara figura de sombra corriendo a toda velocidad por las escaleras. Desaparece en la parte inferior con el olor a madera quemada. Miro en la oscuridad un rato, me doy vuelta sobre mi estómago y vuelvo a navegar por la A. Segunda historia que me viene a la mente. En la misma habitación que la historia anterior, nuevamente navegando de la misma manera que entonces. Tengo la sensación de que alguien me está mirando. Soy paranoico sobre la gente que mira por encima de mis hombros, así que conozco esta sensación. Siéntela en las escaleras. Imagino que es un gato o un perrito de mierda, agarro la linterna de muñeca que tengo a mi lado y la alumbré así a las escaleras para tranquilizarme. Unos ojos rojo anaranjado claro me miran, más grandes que cualquiera de las pequeñas criaturas que esperaba, como ojos humanos con brillo. En el borde de la luz puedo distinguir el contorno de lo que parece una chica tumbada boca abajo mirándome. Con ese corte de pelo tipo tazón medio que las chicas solían tener a veces. Me quedo mirando durante unos buenos 5 segundos, con los ojos fijos en la cosa. Apago la luz, me doy la vuelta e ignoro la sensación hasta que desaparece. El tercer piso que me viene a la mente. Voy al baño tarde en la noche. El baño más cercano está pasando un pasillo corto debajo de esas escaleras. Enciendo las luces, cierro la puerta y me atrapo en el marco de la puerta sin ninguna razón. Sonriendo, mirando bien el reflejo ¿qué diablos es eso? Veo lo que parece una cara pálida y una mano asomándose y mirándome por el pasillo. Mi ano se afloja de miedo cuando la puerta se cierra detrás de mí en el momento en que veo esa maldita cosa. Me quedo ahí y decido hacer mis necesidades, corriendo rápidamente fuera del pasillo cuando termino. Me digo a mí mismo que son los patos que mi padre había montado en la pared opuesta al pasillo, y que lo vi mal. Míralos por la mañana. Están demasiado lejos para ser vistos en la oscuridad, ni de lejos son tan blancos y pálidos como la cosa que vi. Joder. De la forma en que lo vi, la cosa tuvo que arrastrarse por la pared o colgarse de la barandilla para mirar y girar la cabeza hacia el pasillo como lo vi yo. No me mires al espejo durante unos días después de eso, cierro la puerta lo más rápido que pueda. Cuarta experiencia que me viene a la mente. Bajando las escaleras una noche, sin luces encendidas ya que tengo buena visión nocturna, debido a que soy un noctámbulo. Empiezo a llegar a la mitad de las escaleras. Entonces, en el destello de los faros de un auto que pasa frente a la casa y entra por la pequeña ventana de la puerta. Veo una clara figura de sombra. Una niña con un vestido, apoyada en la barandilla. Con ese corte de pelo de pasón mediano. Salto un escalón hacia atrás, retrocediendo. La chica sombra se ha ido. El corazón comienza a latir de nuevo. Camino rápidamente el resto del camino por las escaleras del quinto piso. En la escuela secundaria. Esperando a que mi hermano me recoja. Está lloviendo, no me importa, aburrido como la mierda y lejos de todos los demás ya que soy un autista antisocial. Empiezo a deambular entre estas aulas portátiles, como remolques. ¿Por qué? Mis piernas se están poniendo inquietas y no tengo nada más que hacer. Camino hacia el callejón entre las clases de remolque, simplemente disfrutando de la lluvia. Una voz muy clara, femenina y con acento británico suena en mi oído, como si alguien se inclinara para hablarle. En un tono burlón dice puedo verte allí, ¿sabes? Miro a mi alrededor, no veo a ninguna chica. Ni a nadie más. La persona más cercana está a unos 20 pies o más, fuera del callejón. Me retiro del callejón tan rápido como mis piernas regordetas pueden ir. Tuve algunos sueños extraños en esa escuela mientras dormía a la siesta durante el almuerzo. Sexta historia. Ahora, para comenzar con esta, solía tener miedo a la oscuridad. Yo era un niño imaginativo, así que vi muchas cosas en la oscuridad que no estaban ahí. Mi hermano compartía habitación conmigo, así que me sentía seguro y me escondía bajo mis sábanas si veía algo. Solo monstruos al azar, cosas de niños. Solo vi uno más de una vez. Una especie de duende, un viejo marchito casi momificado, con cicatrices y una enorme sonrisa. Arrastrándose por las paredes como una araña, mirándome. Me asustó muchísimo. Olvídalo, asume que fue solo otro terror nocturno que soñé y déjalo así. Hasta que mi hermano y yo comenzamos a hablar de cosas sobrenaturales un día. Él me dice que, cuando éramos niños, escuchó una respiración pesada y áspera una noche. Tuve asma cuando era niño, así que se preocupó y me miró. Y de este tablero de corcho sobre mi cama. Una cabeza como de duende emergió, marchita y seca, cubierta de cicatrices. Envejecido y con una gran sonrisa. Respirando pesadamente, me miró mientras dormía. Hermano en todo su amor por mí, hizo exactamente lo que yo haría, y se dio la vuelta. Nunca le conté a nadie sobre el hombre gateando, nunca pensé en eso durante años. Y hermano solo me dio una descripción casi exacta de la mierda. Mierda ladrillos y dígale, está sorprendido por eso. También he visto un ovni con la mayoría de mi familia una vez, y vi algo en el bosque que mi papá y yo pensamos que era un Bigfoot. Siempre desaparecen cosas en la casa de mi infancia, y mi hermano y mi madre solían escucharme a mi y a mis hermanas menores gritar por ayuda mientras estábamos en la escuela. Las cosas se han calmado en los últimos años. Sin embargo, todavía no me gusta mirar las escaleras cuando estoy cerca de esa casa por la noche. No sé si debería publicar esto porque la persona que está conmigo lo sabrá. Solo otra persona en el mundo conoce esta historia. Vacaciones de verano en la región del polo norte de Noruega, zona boscosa. Salí a caminar alrededor de las 3 de la tarde con mi chica. Después del desayuno, dormimos juntos en la cama y luego pasamos una hora muy tranquila, hemos estado hablando de salir a caminar todo el tiempo. Ya son las 2 de la tarde. Cada vez que nos levantamos, algo nos arrastra de nuevo. Decidimos ver algunos vídeos juntos. 3 de la tarde. ¿No es hora de irnos? Deberíamos comer algo en su lugar. Decidimos pedir comida a domicilio. 4, 30 de la tarde. Me siento incómodo. Mi novia todavía quiere ir, es verano, así que el sol no se pondrá. Todo a mi alrededor se siente irreal. Empiezo a vestirme. Estoy a punto de ir. Por alguna razón, decido que sorprenderé a mi novia con una sesión de besos. Ella también está caliente. Nos besamos. La cosa se intensifica. Y se intensifica. Ya son las 7 de la noche. La novia está agotada y necesita descansar un rato. Me siento frustrado porque todavía quiero ir a dar ese paseo. En ese momento siento un escalofrío en la columna. Empiezo a recordar cosas de hace mucho tiempo. No puedo dormir mientras ella se queda dormida. Camino por nuestro edificio de apartamentos con gran inquietud. Necesito compañía. Despierto a mi novia. Ella realmente no quiere despertarse pero finalmente cede. Digo que es ahora o nunca, ya son las 10 de la noche. Ella comienza a vestirse. Planifico el viaje al campamento. Ahora que lo pienso, nunca he acampado y no tengo idea de lo que estoy haciendo. De hecho, ni siquiera sé a quien se le ocurrió esta idea, definitivamente no soy muy aficionado a los viajes a pie. Sacúdete eso y ve al auto. Inquieto como el infierno. Calles vacías, el sol salió como si fuera mediodía. Todos están en casa. Tenemos toda la calle para nosotros. Pongo música al azar. Mi novia se queja de que es música triste. Reproduzco aleatoriamente. Sigue siendo triste. Reproduzco aleatoriamente de nuevo. Lo adivinaste, después de unas siete veces, mi novia piensa que le estoy haciendo una broma. No, tonto, inténtalo. Lo cree, música triste de nuevo. Apaga la cosa. Llegamos al fondo de la montaña. Es hermoso, la parte más hermosa de Noruega que jamás había visto. Ahora son alrededor de las 10, 40 de la noche y comenzamos a conducir hacia el campamento. Algo me dice que regrese. Sacudo la cabeza, siempre evito estos paseos, podrían ser memorables. Miro a mi novia. Es la más feliz que he visto desde que llegamos aquí. Detengo el auto para apreciar los alrededores. No hay nadie detrás de nosotros y no me importa un carajo. Le despeino el cabello. Está un poco enojada y comienza a peinarlo. Me río para mí mismo y cuando me detengo, la sensación regresa. Ahora es puro pavor. Literalmente quiero dar la vuelta con el auto, pero de nuevo me conozco bien y sé cómo me gusta evitar estas cosas. Aparcamos. Ahora en el camping. Salimos, nos aseguramos de tener todas nuestras prendas gruesas puestas. Pasamos junto a los campistas, todos están dormidos. Ahora son las 11 de la noche. Empiezo a caminar hacia el bosque. Es un poco espeluznante, pero mi novia parece fascinada. Entro delante. Ahora pasó lo más extraño, algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Mi visión se volvió completamente negra por un momento. No le dije esto a mi novia, pero de repente agarró mi mano y me atrajo hacia ella con todas sus fuerzas. Estoy viendo algo, grito. Estoy aturdido, pero trato de calmarla. Está temblando y comienza a mirarme como si hubiera algo entre nosotros que no está ahí. No puedo ver nada. Ni siquiera hemos caminado por el sendero todavía. Está a punto de gritar, así que obedezco y corro de regreso al auto con ella. Está jadeando y llorando. Me pide que detenga el auto. Me da un abrazo y sigue llorando. Yo digo ¿qué pasó? Déjame traerte algo de comer. Sacude la cabeza. Dice que lo que vio todavía está fijo en su visión. No era algo ahí, pero ella sobrevivió a nuestra muerte. Fuimos atacados y asesinados por una enorme bestia negra en el bosque. Ninguno de los dos bebe ni consume drogas, por cierto. La calmo inventando todo tipo de excusas, le consigo algo de comer como le prometí. Ella no se estaba calmando y miraba a su alrededor como un animal herido. Hace apenas unas horas estaba feliz y emocionada. Normalmente es una chica despreocupada. La puse a dormir con una película, está profundamente dormida. Me senté allí y me pregunté qué diablos acaba de pasar. ¿Mi novia está loca? ¿Por qué me desmayé? Como si el sol hubiera desaparecido. ¿Qué vio? ¿Por qué diablos quería ir al bosque? No dormí esa noche. Yo también tenía que coger un vuelo por la mañana. Mi novia en el aeropuerto. Sigue igual que cuando entró en pánico. La abrazo y la beso y le digo que no creo que esté loca ni nada de eso y que no estoy nada molesto. Subimos al avión. El periódico matutino de la región me espera en la entrada del avión, cojo un ejemplar. Ojeo la primera página y me quedo paralizado como si estuviera viendo un fantasma delante de mi cara. Se me erizan los pelos de la espalda. No puedo hablar, mucho menos moverme. Miro el periódico y miro a mi alrededor buscando algo más. No puedo evitarlo. Titular. Pareja muerta en ataque de oso, mismo lugar que nuestro camping. Aún no puedo hacer frente a la situación en este momento, pero me interrumpe la azafata. Por favor, abróchese el cinturón de seguridad, estamos a punto de despegar. Digo algo ininteligible y muy morgas. Ella me mira de forma extraña y con desdén nórdico. Empiezo a recomponerme. Ella nos vio morir, ¿no? ¿Y aún así estamos vivos? ¿Qué pasó durante ese tiempo en blanco? Debo mostrárselo. No puedo hacerlo, así que, decidí guardármelo para mí durante todo el vuelo. Semanas después se lo muestro a mi novia. Después de que el miedo se calmó, ella se siente reivindicada. Dice que debe haber tenido un microsueño e imaginó el escenario. Se nos ocurrieron un millón de teorías. Pero sé que en algún lugar enterrado en mi subconsciente está el evento real que sucedió, que ella vio pero yo no. La línea de tiempo en la que ambos pudimos haber muerto. Nunca antes había escrito mensajes verdes, pero haré lo que pueda. Soy de Texas, ahora vivo en Maine. Cuando era niño, solía escuchar historias de fantasmas casi todo el tiempo. Todos los que conocía tenían al menos una, y no es de extrañar. Texas es un tesoro de lugares embrujados con historias geniales, como el hermano y la hermana que se suicidaron en Childress. La gente dice que no fue un suicidio, sino un sacrificio de culto. Y nunca se ha encontrado a los perpetradores, o el conserje que trabajaba en la biblioteca pública de Houston. Solía tocar el violín después de sus turnos en el balcón. Hace mucho que falleció, pero la gente todavía escucha ocasionalmente las tristes notas de su violín allí. Luego está Patterson Road. Ahora bien, esta viene con una historia contada por mi maestro de estudios sociales de octavo grado. Era tan del foro X como se puede ser, y de vez en cuando salpicaba fragmentos extraños del folclore de Texas en sus clases, un verdadero placer para mí. Un día, justo antes de Ayoen, le dijo a la clase. Pueden guardar sus libros. No vamos a dar una conferencia. Se reclinó sobre su escritorio, con una sonrisa en el rostro. Hoy es un día especial, dijo. Y así fue como conocí la historia que rodea a Patterson Road, foto relacionada. Nadie sabe exactamente por qué está embrujado. Algunos dicen que fue el lugar de una masacre. Una comunidad de colonos brutalmente atacada y asesinada por soldados confederados. Otros dicen que milicias opuestas una vez se enfrentaron entre sí en ese lugar. Grandes pérdidas en ambos lados. Terrible derramamiento de sangre. Cualquiera que sea la razón, todos los que están allí lo saben. No vas allí después del anochecer. Los conductores que se detienen a lo largo de Patterson Road informan todo tipo de sonidos extraños. Golpes en sus ventanas y puertas. Voces fantasmales al costado del camino. Pasados incorpóreos caminando por la hierba. Visité ese lugar cuando era joven, nos dijo mi maestro. Luego levantó las cejas y nos dio a todos una mirada espeluznante. No lo recomiendo. Así que imagínatelo. Estás de nuevo en la escuela secundaria. Todavía es temprano, en la mañana a mediados de octubre. El mundo exterior es gris y frío. Pensaste que hoy tendrías lecciones aburridas, pero en cambio tu maestro está sentado en su escritorio, tejiendo historias espeluznantes durante una hora. Luego, una vez que estás bien y asustado, se detiene. Sus ojos se mueven lentamente de un rostro a otro y dice, de una manera espeluznante. Ahora bien, esta próxima historia la conozco muy bien, porque me pasó a mí. Vamos, al foro X te desafío a que te pongas en mi lugar y no creas cada maldita palabra que dijo. Estaba hechizado. Esa es la razón por la que todavía recuerdo esta historia después de todos estos años. Por el bien de la historia, simplemente llamaré a mi maestro por su nombre de pila, Frank. Frank siempre había sido un estudioso. Mientras crecía, los otros chicos solían burlarse de él todo el tiempo. Para cuando está en la escuela secundaria, es un poco solitario. El blanco de las bromas de todos. La peor parte es que los otros chicos siempre lo avergüenzan alrededor de las chicas. Una chica en especial. Una chica nerd de la banda, como él. Gafas grandes, frenillos, un desastre de cabello rizado. Su nombre es Sandy. Se conocen de clases de honores, pero él es demasiado tímido para hablar con ella. Por cierto, mi maestro tenía una foto enmarcada de esta chica en su escritorio. Los dos terminaron casándose más tarde, pero en ese momento él ni siquiera podía decir dos palabras en su presencia. Un día, en el almuerzo, un grupo de chicos agarra a Frank y lo arrojan a uno de los botes de basura. Los profesores no hacen nada. Los entrenadores solo se ríen. Frank casi se cae tratando de salir. Unas mesas más allá, ve a Sandy. Sus grandes ojos mirándolo a través de sus gruesos anteojos. Frank instantáneamente se pone rojo como un tomate. Sale corriendo de allí y come el resto de su almuerzo solo en el pasillo. Unas semanas después, se acerca a Johan. Algunos de los chicos en el almuerzo están asustando a las chicas con historias de fantasmas. Frank está en una mesa cercana. Los chicos mencionan Patterson Road. Comienzan a burlarse de Frank, diciendo que debería ir allí con ellos. Las chicas pueden mantenerte a salvo. Frank ha tenido suficiente. ¿No me digas que realmente crees en fantasmas? Él dice. Eso es para niños. Frank nunca ha intentado siquiera defenderse, así que todos están un poco desconcertados. Luego se ríen y lo animan. Si no tienes miedo, entonces ven con nosotros esta noche. Frank está de acuerdo. Lo que me he hecho. Esa noche, antes del atardecer. Todos aparecen en Patterson Road, tres autos de profundidad. Frank fue llevado por algunos de los chicos. Le dicen a Frank que si no es un gallina, debería caminar solo por la calle. Frank está ansioso por demostrar su valía. Sale del auto, con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás. Hay más ovaciones de los chicos. Camina un corto trecho, luego hay una erupción de risas detrás de él y el sonido de llantas girando. Luego está allí solo. Se patea mentalmente. Por supuesto que todo fue una broma. Ahora tiene que caminar todo el camino de regreso a casa. Solo. Y la oscuridad se acerca rápidamente. Pero la verdad es que a él realmente no le importa eso. Su orgullo está herido. Mañana en la escuela tendrá que escuchar todo sobre cómo los chicos le jugaron una gran broma. Se reirán. Las chicas le lanzarán miradas lastimeras. Sandy se enterará. Pensará que él es incluso más perdedor de lo que probablemente ya piensa. Frank está enojado. Camina por un rato, meditabundo. Frank está murmurando para sí mismo y finalmente dice en voz alta. Soy tan estúpido. El silencio parece tragarse sus palabras. Frank mira a su alrededor. A estas alturas ya está oscuro. Hay luna llena, pero no ayuda mucho. Frank no cree en fantasmas, pero la noche se siente espeluznante. Empieza a apresurarse por el camino. Mierda, lo siento. Nunca había escrito en verde antes. No pensé que esto se haría tan largo. Luego. Intentaré ser breve a partir de ahora. Entonces Frank lo oye. Tap tap tap, a su izquierda. Suena como si alguien golpeara los árboles. Tap tap tap, a su derecha. Mira. De repente oye el sonido de pasos detrás de él, como alguien caminando rápidamente de un lado a otro de la carretera. Se da la vuelta pero no hay nadie allí. Que mierda. Supone que algunos de los chicos deben haberse quedado atrás para jugar con su cabeza. No puedes asustarme, grita, y sigue caminando. Luego, una ráfaga de pasos detrás de él nuevamente. Frank se da la vuelta esperando ver a quien sea. Pero la carretera está vacía. Vaya, son rápidos. Frank comienza a apresurarse por la carretera. El golpeteo continúa mientras camina. Parece que lo sigue por la carretera. Podrían salir, les grita a los chicos. No hay respuesta. Se da cuenta de que el golpeteo lo sigue, pero no escucha ningún paso en la hierba. Está empezando a sentir un poco inquieto. Finalmente pasa junto a un gran roble solitario al costado del camino. Tap tap tap. Salta. Eso fue fuerte. Casi sonó como si alguien estuviera cortando con un hacha el roble justo frente a él. Sucede de nuevo. Tap tap tap. Definitivamente viene del roble. Pero lo está mirando fijamente y no hay nadie allí. Cada pocos segundos sucede de nuevo. Frank está luchando por pensar en una explicación cuando escucha el sonido de alguien corriendo. Esta vez es en el camino frente a él. Pasos corriendo de un lado al otro del camino. Están en todas partes, como varias personas corriendo por el camino. Pero, no hay un alma ahí afuera. Frank está congelado. El golpeteo, los pasos, no sabe qué hacer. Apenas nota la llegada de un auto detrás de él, incluso cuando sus faros inundan el camino. Las luces se apagan, el motor se apaga y los pasos se detienen completamente. Frank se da la vuelta. Es Sandy. ¿Qué está haciendo aquí afuera? Él corre hacia ella y le pregunta si puede llevarlo a casa. Sandy obviamente puede decir que está un poco asustado. Ella le dice que por supuesto que lo llevará y Frank prácticamente se lanza al auto. ¿Qué pasa? Ella le pregunta. Frank mira a Sandy, pero no puede pronunciar las palabras. ¿Y si ella piensa que está loco? El motor está apagado, por lo que está completamente en silencio, y el silencio es incómodo. Tap tap tap. Ambos lo escuchan. Viene de afuera del auto. De la izquierda. Luego de la derecha. Y luego está tan cerca que ambos saltan. Viene de la ventana. Entonces desde la puerta del coche, y el parabrisas, y el techo, y el maletero. Tap tap tap, por todos lados. Frank dice, salgamos de aquí y Sandy enciende el motor. Mientras despegan, el coche pasa el roble gigante y Frank lo oye de nuevo. Tap 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 como si alguien estuviera golpeando el árbol con un 2x4. Sandy pisa a fondo. Se van de ahí a toda velocidad, y muy pronto están de nuevo en una carretera principal. Nunca volví a ir a Patterson Road, al menos, no después del anochecer. Hubo un silencio total en la habitación. Siempre pensé que podrías cortar la tensión con un cuchillo era solo un dicho, pero literalmente podías sentir la pesadez. Entonces sonó la campana y todos saltaron. Joder, perdón por la extensión. Básicamente eso es todo, pero voy a compartir una cosa más, porque es la parte que siempre me pone triste cuando pienso en ella. De nuevo, no es espeluznante, pero está relacionado con la historia, y es probablemente la parte en la que más pienso. Así que todos los niños fueron a su siguiente clase, pero me quedé atrás y noté que mi maestro miraba la foto enmarcada de su esposa en su escritorio. Dije, hombre, tienes mucha suerte de que Sandy haya aparecido. Supongo que esperaba que todos se hubieran ido, porque cuando me miró había lágrimas en sus ojos. Se rió un poco y trató de ocultarlas. Sí, lo estaba. Fue entonces cuando nos conocimos oficialmente. Parecía muy triste, así que hice una broma tonta, como, supongo que les debes un favor a los fantasmas de ahí afuera, ya que los juntaron a ustedes dos. Y mi maestro dijo algo extraño. Sí. Sandy me salvó. Yo era joven y retrasado, así que no até cabos. Pero su esposa estaba muerta. Solo me di cuenta más tarde cuando lo pensé. Antes de irme, dije, bueno, parece muy agradable. Sí, dijo, lo era. Pensé tanto en esta historia que finalmente fui a Patterson Road, pero mi historia no es notable. Gracias por ver el video.